Si tú le dices a la población, mira, un proyecto de 32 millones está en 62 millones, la población tiene todo el derecho de alarmarse, ¿no? Y lo que no se le explica es de que hay un conjunto de metas que se han incrementado para poder complementar el proyecto. El proyecto original contemplaba 15 kilómetros de redes de agua y de alcantarillado en la zona urbana, todo un sistema de conducción, un ducto que lleve las aguas hervidas hasta las pozas de oxidación y la construcción de pozas de tratamiento de aguas residuales, que ese era lo que contemplaba el expediente. Se han aperturado alrededor de 5 kilómetros más de redes en agua y desagüe porque no estuvieron contemplados en el expediente primigenio. En muchos lugares el expediente se elaboró, creo que fue en el 2008 o 2009, se hicieron todos estos estudios y al 2010 que empezó a construirse la obra, ya prácticamente había más población que estaba demandando justamente los servicios de agua y de desagüe y que nosotros tendríamos que atenderlo. No hubiese sido justo dejar a población sin este servicio, teniendo todavía en ejecución un proyecto de inversión. También se ha incrementado de manera sustancial porque, vuelvo a repetir, estos contratos se hicieron fuera del marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública. Curiosamente los límites a los adicionales no existen en el contrato, pero son cosas que, vuelvo a repetir, se han tenido que hacer para el funcionamiento del sistema y que el proyecto realmente sirva a la población de Cutervo. Lamentablemente en Cutervo, en donde estaban ubicados en el expediente primigenio las plantas de tratamiento de aguas residuales, allí todos los años se inunda, debido a que el tragarero que está en esa zona ha colapsado, entonces se almacenan las aguas de lluvia y hay varias semanas en que estamos incluso, se interrumpe la carretera de acceso a Cutervo, hay que buscar una vía accesoria. Y si construiríamos unas pozas de oxidación en esa zona, sabiendo de que se va a inundar todos los años, eso definitivamente era un gasto innecesario. Las pozas cuestan alrededor de 8 millones de soles. Entonces no podríamos tirar al agua esos 8 millones de soles. Por eso es que se hizo un replanteo para construir un túnel. Ese túnel que estaba mencionado en el expediente, pero que solamente le habían asignado 5 millones, que con eso no se haría prácticamente nada, se tuvo que redimensionar este túnel y el monto del túnel, tanto con el tema del expediente, del perfil y de la ejecución misma de la obra, llega a 22 millones de soles. Entonces, 32 millones más 22 millones, ahí ya estamos en un monto de 54 millones. Si nosotros le planteamos el deductivo, que debe ser unos 5 millones, ya estábamos en 49 millones de soles. Entonces, eso se tiene que explicar a la población. El túnel ha incrementado de manera sustancial el costo de la obra en Cutervo. La construcción de túneles es parte de una especialización de la ingeniería. No cualquiera puede hacer una opinión sobre el tema de la construcción de túneles. En Cutervo hemos convocado a expertos para que también hagan una evaluación. El año pasado, recuerdo, por pedido también de las organizaciones sociales, se contó con la presencia de un experto para que explique las condiciones de construcción del túnel. El túnel se cuestiona principalmente porque ha demorado en su proceso constructivo, pero más allá de los temas técnicos, yo creo que lo que se está haciendo es más bien un uso político. El túnel tiene alrededor de casi 800 metros, es casi un kilómetro de infraestructura. Pero se han mostrado algunas partes del túnel en donde probablemente por acción geológica hay algunas partes donde entre cimbra y cimbra de acero esté sobresaliendo el material o el material que ha sido usado para poder aperturar el túnel, como el caso de madera, por ejemplo. El túnel tiene un ducto que es hecho con una rejilla de acero y el cual ha sido revestido con cemento que es por donde discurre el agua y que tiene una protección con cimbras de acero. Lo que sí sería delicado es que estas cimbras que serían el soporte, la estructura del túnel colapsen, o sea, estarían ya a punto de colapsar y eso definitivamente obstruiría el túnel. Y eso no está pasando. Se dice a la población como si a esa obra nosotros hubiésemos recepcionado. Y eso no es cierto. La obra todavía no está recepcionada. En el caso de que la empresa no haga el levantamiento de las reservaciones, podemos hacerlo la entidad, pero cobrando las cartas fianzas de fiel cumplimiento. Es decir, eso no incrementaría el costo de la obra. Sería cobrando, vuelvo a repetir, las cartas fianzas de fiel cumplimiento. Lo que va a haber definitivamente es, primeramente, de que las cimbras estén ubicadas de acuerdo a las distancias que establece el expediente técnico para que se le dé garantía de que ese túnel va a soportar toda la acción geológica y que esté revestido el túnel como debe ser. Y eso tendría que hacerse previamente a la recepción de la obra. Esa obra todavía no está recepcionada. Ahí, en la parte específica del túnel, se observa de que, a pesar de que en el contrato primigenio se establecía que aquellas metas que no estaban contempladas en el perfil técnico, la consultora podría incorporarlo en el expediente, sin embargo, en ese entonces las autoridades decidieron hacer un perfil adicional y hacer un expediente adicional que incluso Contraloría plantea un conjunto de observaciones a ese expediente. Y una de ellas era justamente de que las distancias entre cimbras eran demasiado para la naturaleza del terreno. Eso iba a colapsar. Iba a hacer colapsar el túnel. Ha tenido que haber un replanteo del expediente técnico. La propuesta técnica que planteó la empresa no estaba acorde con la dimensión del proyecto. Eso lo establece en la observación número 11 de Contraloría, el informe 491 de este año. Y ahí están estableciendo responsabilidades. Nosotros hemos dicho que incluso respetuosos a las instancias que deben hacer el control posterior, no hemos estado haciendo alardes sobre el tema de las responsabilidades en esta aprobación de este expediente, en la firma de los contratos. Pero ahora ya sí hay un documento. Hay un documento de Contraloría y esperamos que se llegue hasta el fondo porque tiene que determinarse las responsabilidades en una serie de irregularidades que se hicieron a la hora de aprobar un expediente técnico sabiendo que tenía una serie de falencias. Recepcionado ya el informe de Contraloría 491, lo que se ha determinado en el gobierno regional es la denuncia penal. Tenemos que denunciar penalmente porque mucho de las cosas que se han dado en el proyecto tiene que ver justamente por el accionar totalmente irresponsable de esta empresa. Y curiosamente a esta misma empresa se le dio, se le contrató para que asesore al gobierno regional en el 2009 en el proceso de elaboración de las bases se lo contrató para hacer la elaboración del plan de intervención social esta misma empresa asesoró para la elaboración del expediente técnico esta misma empresa ganó la supervisión de la obra. Es decir, es la misma empresa la que supervisó el expediente que ella mismo elaboró es la misma empresa la que aprobó los adicionales de obra que no contempló en el expediente que ella misma elaboró eso por ejemplo no lo dicen ¿no? Pero bueno dejaremos en manos de las autoridades para que se deslinde el tema de las responsabilidades y vuelvo a repetir el gobierno regional la gestión actual lo que hemos hecho es tratar de que esta obra se culmine para colocarlo al servicio de la población en esta campaña de este sector de la población que todavía tienen la resaca del proceso electoral de la derrota electoral todo acción de problemas administrativos es corrupción y no es así aquí el informe de Contraloría lo está demostrando estos problemas con las empresas que se les asignó las obras de manera así rápida veloz ¿sí? lamentablemente estos problemas han dilatado los tiempos y han generado la demora por la cual nosotros estamos asumiendo autocríticamente de que la población sí tiene razón al reclamar que sus obras se concluyan ya el gobierno regional está trabajando para poder culminar estas obras y ahí llamamos a nuestras organizaciones para que estén vigilantes pero que no se dejen este influenciar ni este sorprender por aquellos que tienen agenda política electoral y que hoy se están presentando como si fueran los salvadores y los paladines de lucha contra la corrupción y por la democracia en Cajamarca es un show mediático aquí hay un conjunto de personas que están acostumbradas a vender humo a buscar incautos ¿sí? así vendieron humo y hicieron creer que Osías Ramírez podía ganar el proceso electoral se metieron de asesores ¿sí? y ya vemos en qué terminó ahora nuevamente han encontrado a nueva gente incauta que le han hecho creer que pueden convertirse en actores importantes en la región y lógico de eso viven pues ¿no? hay que comprenderles también ¿no? pero lo que hay que decir es que la población no puede dejarse sorprender